bueno chicos es tiempo de seguir con la historia del apocalipsis zombie de DC y ver cómo es que los villanos más grandes de todos heredarán la tierra así que sin más preámbulos comencemos la próxima parte de la historia empieza en el orfanato donde Red Hood y los suyos se han atrincherado tres semanas dentro y pensábamos que nos estaba yendo bien habíamos empezado a sentirnos cómodos complacientes Gordon tenemos que hablar del elefante zombie en la habitación esta maldita puerta no va a resistir para siempre aquí vemos que Gordon le dice a Red Hood que los muertos que están de ese lado no son problemas mientras puedan mantener la puerta de pie y en todo caso no pueden simplemente abrir y empezar a disparar a diestra y siniestra esperando no quedarse sin balas porque sobre todas las cosas los que están del otro lado son cuidadores y niños no criminales Red Hood no piensa lo mismo los muertos son los muertos pero la discusión es parada por Cassandra Cain que oye una transmisión en el radio de Gordon el trío oye a Lois Lane que está transmitiendo hacia todos los aparatos analógicos que haya disponibles ella informa que sólo faltan dos horas para que los sobrevivientes abandonen la tierra hay dos santuarios para los mismos uno en gótica y otro en isla paraíso cualquiera que pueda llegar hasta ahí es bienvenido para abandonar el planeta no podemos hacer eso qué diablos pasa contigo Gordon esa es una jungla podemos llegar ahí a gótica Red Hood tiene razón Gordon el batimóvil nos lo haría bastante fácil no sería ninguna dificultad llegar a la ciudad en dos horas cierto nosotros tres podemos lograrlo pero no hay modo alguno en el que podamos llevar a 43 niños hasta ese lugar no nos quedamos aquí y no no les decimos nada no les decimos a estos niños que sus héroes los están dejando atrás tras eso vemos la pirámide de wall donde los invencibles reclutados por vándalo salvaje esperan el fin del mundo para reclamar las cenizas lady siva la encontré ella está está viva bien llámame con ella mirror master o vamos lady siva tienes que decir por favor primero por favor mirror master en la próxima parte vemos el refugio de jason y compañía ahí kassandra salta en defensa en cuanto oye a alguien decir su nombre kassandra tenemos un lugar más seguro tienes que venir ahora obviamente kassandra no piensa irse así como así con su madre asesina y quiere mostrarle el lugar primero si quieres que vaya contigo madre los niños vienen también ni de broma kassandra no tenemos espacio entonces me quedo no seas estúpida niña el mundo se está acabando no tienes que morir con él los niños vienen o no hay trato si va no es que yo quiero interrumpir esta hermosa reunión familiar pero estamos rodeados de muertos en este momento kassandra vas a venir conmigo y para hacer eso no tienes que estar consciente si va vándalo va a estar muy muy enojado de que hayamos abandonado el santuario no crees que deberíamos es que mirror master no puede decir nada ya que al momento madre e hija empiezan una pelea en un momento redhut llega e intenta parar las hostilidades pero es fácilmente derribado por lady siva pero justo cuando siva está por llevarse a kassandra a la fuerza gordon llega con el arma en mano listo para disparar y aunque siva podría desarmarlo fácilmente prefiere no hacer nada de momento te ofrecí una oportunidad para sobrevivir porque eres mi familia kassandra esta es mi familia ahora pero puedes quedarte mamá adiós hija adiós mamá en la próxima parte vemos a siva de regreso con los invencibles de vándalo y él está furioso porque ella arriesgó muchísimo toda la operación por un encargo personal lo que hacemos aquí siva no es caridad mirror master es nuestro boleto de escape en caso de una contingencia él es uno de los activos más valiosos que no podemos arriesgar oye vándalo no le hables así al pobre mirror él también es un chico con autonomía y sentimientos y puede cometer sus propios errores tontos gracias snark estaba empezando a sentirme como si fuera un mueble más aquí vemos que vándalo empieza a perder el control y agrede a siva diciéndole que ella no puede arriesgar así todo lo que están construyendo pero antes de que la situación se salga de control dextro intenta calmarlos ánimos vándalo has puesto un grupo de asesinos bajo el mismo techo es el maldito apocalipsis estamos tensos y lo peor estamos aburridos así que creo que lo mejor es llevarnos bien no vamos a sobrevivir al maldito apocalipsis y nos matamos entre nosotros en este momento bien es ley sugiero que retrocedamos todos a la vez aquí vemos que los ánimos empiezan a bajar y vemos también que rose 20 y chita estaban a punto de comenzar una pelea en todo el lugar tras eso vándalo le dan las gracias por su ayuda es ley y le pide ir con él necesita hablar con él en un lugar más privado rose no lo ve como una buena idea pero dextro accede vándalo le explica que hay un plan secreto muy importante que debió mostrarle desde el primer día en esta parte los dos llegan a un laboratorio donde solomon grondy tiene inmovilizado al creeper en una mesa de operaciones y como si esto fuera un juego cualquiera está diseccionándolo pieza por pieza antes de que es ley pueda hacer nada vándalo lo ataca y le ordena a grondy noquearlo y aprisionarlo en la próxima parte vemos a slay que está despertando y al igual que creeper está en la plancha listo para el carnicero oh vaya así que veo que a ti también te traicionaron sabes me molesta que vándalo usara grondy para esta operación eso divide al equipo de las langostas maldita sea vándalo tú me necesitas en tu equipo claro que te necesito slay tú y el creeper son inmunes al virus antivida y voy a abrirlos para averiguar por qué por desgracia para vándalo su plan no se va a concretar y sin que el ni grondy la detecten atraviesa al tirano inmortal con una espada estúpido has vivido tantos siglos pero tratas de traicionar a alguien que puede ver el futuro eso no fue inteligente tras eso vemos que rose libera a su padre y aunque nadie está convencido de su utilidad también liberan al creeper no se preocupen chicos estoy bien no es la primera vez que alguien me abre y manosea mis órganos vitales en la primera cita tampoco creo que sea la última no sé por qué pero esta cara siempre invita a la vivisección en este momento todos los personajes en la habitación vuelven a estar libres pero entonces Raw les dice que tienen que correr todos están en peligro de muerte qué diablos viste sólo corre maldita sea además no quiero que quieras arruinarte la sorpresa tengo 53 mil años niña nada puede sorprenderme sin embargo vándalo se equivoca y al momento se ve sorprendido que ya que son atacados por algo que él no esperaba la mujer maravilla que se ha convertido en una zombie ya ha llegado derribando paredes y destroza al inmortal partiéndolo a la mitad Grundy que es inmune a sus ataques porque ya es un zombie intenta comprar tiempo para que los demás corran y permitan que rose creeper y slay lleguen con el resto del equipo para dar la alarma y que mi error lo saque de ahí lamentablemente Grundy resiste muy poco tiempo menos de lo planeado y todos los villanos se ven obligados a abrir fuego con todo lo que tienen únicamente para alentar un poco a la zombificada diana el que más hace es el capitán frío que de hecho logra contenerla permitiendo que mi rol se lleve a la mitad del grupo a un lugar seguro volveré por ti snart lo prometo sé que lo harás maldito eres demasiado buen chico ahora lárgate de aquí en seguida vemos al grupo que llega al orfanato hay un niño grita como loco al verlos aparece sobre todo porque piensa que Grundy es un zombie por suerte el semi desnudo creeper se acerca al niño y le explica la situación oh no 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 te preocupes él no es un zombie bueno de hecho si es un zombie pero no de los que estás pensando y está de nuestra parte el mirror master reacciona y dice que se las arreglen y que quizás lady shiba pueda dar las explicaciones él tiene que volver por snart de inmediato vemos al mirror master de regreso en la dimensión espejo buscando a snart pero lo único que ve es a la mujer maravilla zombie y se da cuenta de que ha caído en una trampa y tras eso el zombificado snart lo muerde infectándolo con la antivida de inmediato vemos de nuevo el orfanato ahí podemos ver que jason y su grupo han ido a ver de qué se trata este alboroto y cassandra ella se sorprende de ver a su mamá de regreso si tu mamá está de regreso chica y trajo asesinos psicópatas y monstruos o sabes anciano alguno de nosotros somos esas tres cosas al mismo tiempo soy como un gran paquete de oferta por eso soy el creeper aquí vemos que rose toma la palabra y dice las cosas importantes que han pasado y todos están de acuerdo en que deben hablar sólo deben esperar a que los rogues vuelvan rose no van a volver si mirror master hubiera encontrado snart vivo ya estarían de regreso después de esto vemos a los personajes reunidos en una habitación rose les cuenta lo que pasó y expone su teoría ella cree que de hecho los muertos pueden detectar a los vivos para jason eso es lógico y explicaría la poco saludable cantidad de muertos que había afuera del orfanato cuando llegaron slate se da cuenta de que eso no es lo peor ya que sólo cuestión de tiempo para encontrarse un zombie hiper poderoso igual que la mujer maravilla rose propone que se queden todos ahí este es un lugar tan bueno como cualquier otro en este momento y es mejor permanecer juntos pero gordon él no quiere asesinos como veis en este lugar así gordon y qué vas a hacer vas a arrestarme cuántos niños tienen aquí cassandra tenemos 43 slate diablos eso es una carga demasiado grande espera de hecho creo que hay otra forma de ver esta situación así y cuál es esa dextro bueno requerirá muchísimo trabajo no está ni cerca de serlo pero creo que puede formarse algo parecido a un ejército con estos chicos al momento jason y sobre todo gordon saltan de indignación por la idea de entrenar a estos niños inocentes como soldados pero bain es el más lógico y es el primero que les hace ver que en este mundo ya no existe la inocencia y slate está de acuerdo diciéndole a gordon que él no puede protegerlos gordon pierde el control y casi volca a la mesa y les dice a todos que él puede proteger a los niños al darse cuenta que esto se está saliendo de control slate le pide a gordon hablar a solas perdiste a alguien cierto gordon no pienso discutir cosas como estas contigo dextro yo me curo de cualquier herida gordon pero no hay nada que pueda sanar un dolor como ese escucha no vamos ni a protegernos nosotros mismos si pretendemos que los monstruos de allá afuera no son reales gordon es sólo cuestión de tiempo para que nos ataquen esto no es una buena situación para nadie pero soy un hombre práctico y no quiero ser el líder de un grupo como este así que gordon o te endureces de nuevo y tomas las riendas o no pasará mucho tiempo antes de que bain lo haga vamos no es nada que no puedas hacer realmente gótica era la peor ciudad del país una de las peores del mundo y de alguna forma la mantuviste unida con tu fuerza de voluntad incluso antes de que él llegara escucha dextro no puedo ser líder de gente en la que no confío en serio dijiste eso jim porque créeme todo comisionado tiene que lidiar con policías corruptos en su departamento y odio decírtelo en un momento como este viejo pero yo mismo tenía muchos de tus policías en mi nómina privada como crees que siempre lograba mis atracos en ciudad gótica este mundo ya no es lo que era hace sólo unos días gordon entonces qué me dices y de esta forma es que termina esta parte de la aventura y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué les pareció esta parte de la desventura déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima y